Dices que no puedo decir que te quiero Que soy mujeriego y me domina el alcohol Si te soy sincero, al romance le tengo miedo Pero aquí me tienes hablándote de amor A esas que llamas pero tienen celos de ti Me tiro en un asuelo y no lo muerdo por ti Raquel tiene dinero, you so love me Puedo ser mujeriego y no lo soy por ti No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero sin ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero sin ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así They can try and copy Tienes celos de ti, me tiro en un asuelo y no lo muero por ti Raquel tiene dinero y no lo muero sin ti Hago lo que hago solo por ti Hago lo que hago solamente por ti No digas que no me muero sin ti No digas que no me muero sin ti No digas que no sientes nada por mi No digas que yo no me muero por ti Hago lo que hago solo por ti Hago lo que hago solamente por ti Y al final dices que hay otra cuando no es así Los reídos, baby Los reídos, baby Los reídos, baby Los reídos, baby